La próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar podría contar con un artista mexicano en su parrilla estelar, aseguraron los animadores del certamen Rafael Araneda y Carolina de Moras. Está el hijo de Manuel compitiendo y representando a México, Alexander Hacha, pero ojo, hay tres artistas que aún no se confirman y no sabemos si alguno de ellos es mexicano o no. El Festival de Viña del Mar cumple 57 años de vida. Es definitivamente el festival a nivel hispanoparlante que tiene más trayectoria. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y autoridades del Canal Chilevisión lanzaron el próximo festival. Se anunció la contratación como humoristas de Ricardo Meruane, además de la nominación de la Jurado del Pueblo, distinción que recayó en Sandra Osandón. El próximo festival, que se realizará entre el 22 y 27 de febrero próximo, tendrá como números estelares entre otros a Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, Lionel Ricci, Luis Jara, Pablo Alborán y Ana Torroja. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.